Los Vinovistas No, también produce Estados Unidos Son tres estados Pero digamos que en esa parte Eso era México antes Entonces es una bebida De territorio mexicano Sí, que ahora está compartido Ahora está compartido, exactamente México, son tres estados Que producen, Chihuahua Durango y Coahuila Y Estados Unidos, si no me equivoco Es Nuevo México Texas y creo que Arizona Son los tres estados que, bueno, todos están ahí Cerquita y producen Y mucha gente me pregunta qué es el Sotol Porque últimamente como que Me dicen, se ha puesto de moda La realidad es que no solamente el Sotol Sino que se ha puesto de moda Consumir cosas hechas en México Y sobre todo cosas de muy buena calidad Entonces tenemos Insumos de muy buena calidad Del resultado, si haces un buen proceso De destilación y de fermentación Pues va a ser muy bueno, ¿no? Oye, tradicionalmente nosotros Ubicamos al Sotol como una bebida De Chihuahua Ajá Una bebida del norte De grado alcohólico Muy elevado Muy elevado Que es sabroso Pero no es conveniente Para beberlo Porque te da dolor de cabeza Y te da unas crudas tremendas Eso era el Sotol hace Sí, sí, claro 50 años Igual que el mezcal Claro Igual que el mezcal ¿Qué ha pasado Para producir hoy Un Sotol Accesible A los paladares En términos más amplios Para competir ya Con el mezcal O con el tequila? Bueno, una Se han ido puliendo Los procesos Y lo mismo pasa En el mezcal ¿No? El productor Nunca en la vida Va a tomar un mezcal Abajo Por ejemplo Hablando de los mezcaleros Abajo de 45 grados Pero ahorita ya encuentras Muchos mezcales De 40, 38 ¿Por qué? Porque han entendido Que no le vendes Al mezcalero Le vendes a un consumidor regular Que a veces no tenemos El paladar que ellos Que toman mezcal En cualquier momento Lo mismo pasa en este caso Entonces he ido tropicalizando Un poco Para hacerlo más fácil De los tres Que vamos a probar hoy Que es uno de los Uno de cada estado De los que te digo Que producen El, por ejemplo El de Durango Es el que tiene menos cantidad Tiene 43 grados Luego está este Que es Coahuila 48 Y este 50 Que es el de Chihuahua Y en general Bueno, pues Chihuahua Es como el matatlán Del Sotor O sea, es el estado Que produce más volumen Donde se identifica Ajá En volumen Por ejemplo Coahuila es el menos Que produce menos Y en Chihuahua Se produce mucho más Y también son más Un poquito más tradicionales Y por eso el grado alcohólico En los tres Es el que tiene más O sea, ellos son más De aquí así lo hacemos Así nos lo tomamos Y así lo vamos a Vamos a vender Oye, el proceso De elaboración Es similar al del mezcal Sí, es muy similar Son muy similares Sí, es muy similar Nada más que aquí Se corta la penca Sí, la planta no es igual No, no, no Es diferente Pero igual y se limpia Igual y se limpia Como en el agave Y se queda la piña Y la piña se mete En el horno cónico Bajo tierra Las hojas de las hojas Las hojas delgaditas Como espadas Y aquí siempre le agregan Mesquite O sea, le da estas notas Pero lo interesante Es que a pesar de que También tiene el mismo proceso No sé por qué Yo creo que tiene que ver Mucho la planta No absorbe tanto No mantiene la bebida Tanto en las notas ahumadas Como en el mezcal A pesar de que se hace El mismo proceso El mismo proceso Y en el tema De la molienda ¿Se hace también en un palenque? ¿Se usa la palabra palenque Para producir el sotón? No, no se utiliza palenque Te voy a investigar el nombre Porque no lo sé Pero es muy parecido Solamente que aquí En algunas No es taona Y por ejemplo Este es con machete La molienda Entonces Coahuila Es el que produce menos Pero tiene como que Tradicionalmente Procesos un poquito Más complejos Como después del horno Sacan las piñas Y regularmente sería Una taona O pues sería Un molino Es como hacer una salsa Martajada En una y otra De licuadora Exacto Para que nos quede claro Taona es Una piedra redonda Jalada por unas mulas Que va pisando O va machacando Esa piña Que está ya cocida Un molino Un molino Un molino de piedra De piedra Movido por animales Pero fíjate que yo quiero Defender el tema del alcohol Que me estás diciendo Que se rebaja Más bien sabes Que Karen Se ha Como se llama Se ha modernizado Se ha pulido La tecnología Para elaborar Una bebida Que tenga 50 grados De alcohol Porque no necesariamente Una bebida De 50 grados De alcohol O de 48 Necesariamente Te tiene que hacer daño Claro Si está bien elaborada Si está bien elaborada Esa que menos daño Te hace Efectivamente Sí Entonces Si saben efectivamente El maestro mezcalero O que elabora el sotol Cortar exactamente Las colas Y las cabezas Que es donde está el metanol Claro Sin problema Sin problema alguno Tú te puedes tomar Menos cantidad Pero una bebida Que tenga 50 grados de alcohol No hay problema Ah no claro Si tocas un tema muy importante A lo que me refiero Es la tropicalización Para que la gente Lo tome más fácil Que sea más fácil Pero el hecho De que tenga 50 grados No significa Que es un alcohol Ni nada por el estilo Quitando la palabra De la tropicalización Usando la de la mercadotecnia Este De antes El mezcal El tequila El sotol Eran para Hombres Para paladar Fuertes de hombres De machos mexicanos De campo De El señor de cuervo Descubrió Que el tequila No lo consumían Las mujeres Exactamente Que olía mal La persona que bebía tequila Y entonces Empezaron a modificar El proceso Para hacer Que el tequila Fuera más suave Y lo bajaron De los 40 y pico De grados O 50 Que nos llegó a ver En un determinado momento A lo que hoy Están bebiendo Y hoy la mujer Es la consumidora Número uno De tequila 36, 38 grados Exactamente Y esto Lo están aplicando Ahora A los mezcales Que los buenos mezcales Como has dicho 50, 52 grados 48 Perfecto Pero ahorita Encuentras mezcales De 32 grados De 32 Me trajeron Del otro día De 38 Y entonces La mujer Está bebiendo Ahora más mezcal Que antes Con el Sotol Puede pasar lo mismo Y esta es la tendencia Esa es la razón La tendencia El paladar femenino Es lo que están buscando Los productores de Sotol No, no creo tanto Pero si influye mucho Al final cuando vas En una mesa de dos A un restaurante Tomas regularmente Lo que la mujer toma En el vino pasa En el vino pasa Excepto que Se deje guiar la mujer Pero si la mujer No toma algo Con barrica O si la mujer No toma algo Alcohólico Pues te limita un poco Yo creo que Que han entendido Igual que los mezcaleros ¿Cómo tienen que pulir El producto Para hacerlo Es un negocio Más rentable Comercial ¿No? Al final ¿De qué sirve Que tengas un excelente producto O si no lo vendes? Están aumentando Su nicho de mercado Claro, exactamente Lo están haciendo más Sobre todo Que hay un nicho De mercado Hay un nicho Hay un despertar En consumir Cosas de mejor calidad Ahorita con lo de la pandemia En todos los términos De alimentos y bebidas La gente está como que Diciendo Bueno, ok Pues no es lo mismo Que me tome un ron De X marca A que me tome Un destilado mexicano No, yo prefiero tomar esto Que tomar los rones Estos rarísimos Que cuestan miles de pesos Sí, sí, estoy de acuerdo Claro No, y la verdad Es que también hay que Son venidos al organismo Además Porque, ah Esta es una bebida Que no pueden tomar A los diabéticos Claro Sí, exactamente Esta, igual que el mezcalero Y un ron no Y un ron no Y un ron no Ahora La marca Porque no alcanzo a ver De este lado Es coyote Sotol coyote Sotol coyote Este Tú lo estás distribuyendo Tú lo vendes Lo comercializas Yo lo distribuyo Yo trabajo directamente Con los productores Y lo distribuyo aquí No, no pasa por grandes Tiendas de grandes superficies No, tampoco No lo encuentras O sea, son productos exclusivos Todos los productos Que tenemos en Magnum Ajá Magnum es el nombre De la empresa Pues son productos Si es algo Si es algo Pues ya sea hablando Sotol Hablando de vino Pero que si hay una calidad Garantizada Y A ver En paladar Porque yo creo que El 90% de las personas Que beben el mezcal O el tequila No han bebido Sotol No es común Que la gente beba Sotol Yo lo he encontrado En algunas casas De algunos amigos Sobre todo Los que tienen familia En Chihuahua Es muy común Que te inviten Un Sotol Y todo el mundo Le hace feo Primero porque no saben Que es Y segundo porque piensan Que les va a hacer daño Exacto Entonces no No es eso Es una bebida Igualmente sana Igualmente sana Que el mezcal O que el tequila Incluso quizá Menos dañina Que el tequila Menos dañina Que el tequila Porque no está industrializado Entonces vamos a beber Productos artesanales Que pasan por una tradición Prácticamente de familia ¿No? Y son las familias Que se dedican por años A producirlo Y conservan Pues una serie de cualidades Y de notas Y demás Que hacen que Sean diferentes El de Chihuahua Que el de Durango Y que el de Coahuila Si es una Cuestión que puedes Diferenciar en la boca Fácilmente Sí Porque para empezar Son variedades diferentes Las que se dan Sí Ya hablando más En temas científicos Pero por ejemplo Las variedades que se utilizan En Chihuahua Y Durango No es la misma Que tenemos aquí Por ejemplo O sea Lo mismo que en el Que en el Agave No sé Es Padín Y hablando Sí Hay variedades O sea Pertenecen a la misma familia Pero hay diferentes Y el Terruño Aplica lo mismo O sea Hay Terroar Y pues sí Ahorita que lo probemos Sí claro Vamos a encontrar Notas diferentes Dato curioso Hay denominación De origen De hecho Bueno No sé si se alcanza a ver Pero aquí viene El Certificado Toma el certificado Que pertenece Al consejo regulador Y bueno Estados Unidos También tiene Lo que les decía Los tres estados Pero en México Estamos haciendo Cosas muy muy buenas Y sí Yo los invito A que le den Un chance Al sotol A diferencia De notas organolépticas O en temas De nariz Y boca Que vamos a encontrar Yo creo que Y de hecho Varios Varios clientes Que me dicen Es que no me gusta Tan ahumado El mezcal Bueno Pues la opción Es el sotol Se siente mucho menos Lo ahumado Y es más vegetal Que en el caso Y floral Que en el caso ¿De dónde viene La palabra sotol? Eso no lo sé No, no sé No, pues la verdad Tampoco tengo Pero lo que sí Puedo decirles Es que este Sotol Está elaborado con Fíjense nada más El nombre del agave Dacilirion Cedrosanum Dacilirion Cedrosanum Es el nombre Eso debe ser Científico En latín Yo creo Sí, sí Pero está raro Mencionarlo El que le servía Primero lo serviste ¿Cuál? El de Durango Porque es el más bajo En alcohol Tiene 43 grados Pero está muy interesante De hecho era el que más Te había gustado Si no me equivoco Cuando lo probaste Te tienes ya Lo probaste Pues es que de tu mano Me gusta todo Entonces no sé Cual me diste esa vez Era este Y el de Chihuahua Y te gustó más este Tiene unas notas Un poquito dulces Ah, este es un Es un sotol Que le puse El brujo de mujer El brujo de mujer Sí, tiene notas dulces O el brujo de Karen Nos van a pegar Ya, ya no hay que moverte Nos van a pegar Siento que tiene hasta una nota Como de dulce de leche O cajeta O algo Ves que les dije Que traigo el tema De haber estado Frente a la humareda Del horno ayer Pero este sí Me trincó la nariz Inmediatamente No hay un boca Mira ¿Cuántos tienen? 43 grados 43 grados No se sienten No También integrados Es que eso es algo Importante de mencionar Que Las bebidas bien hechas El alcohol Sí está presente Si hablamos de las calces Si hablamos de sotol Si hablamos de vino Etcétera Hay unas bebidas más Alcohólicas que otras Pero No importa el grado de alcohol Mientras esté bien integrado Claro Que No es lo mismo Tener los 43 grados En un producto Que no tiene aroma Que no tiene cuerpo Que no tiene otras cosas Entonces solamente vas a sentir El alcohol Y va a ser muy desagradable Pero en este caso En este caso tienes Es como si te tomaras Un árabe O un anís De estos de 80 grados Exactamente El chinchón Este banda morada Que no sé si lo sigan haciendo No Uno lo conozco O algún orujo De estos caseros Que también alcanzan 60 grados No Y los aromas que tiene Son interesantes También tiene una nota Ahí floral Pero como cuando tienes Un arreglo Ahí toda una semana Eso también es buena Esa La técnica ¿No? Para Sentir mejor El agave Y los aromas Porque aquí despides El alcohol Claro Yo no lo encuentro Mucho La nota floral No Si me da La nota De la agave Clarísimo Eso si Si yo si lo sé de floral Y como leche quemada Como cajeta Pero eso no sería floral No 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 aparte O sea Tiene la nota floral Pero como Cuando tienes O sea No unas flores frescas Sino ya como Cuando lo tienes ahí Una o dos semanas Que se empiezan a secar Las flores ¿Algún de ahí? No Lo dije así al aire No no hay aquí Aquí la única flor Eres tú No hay otra Y fresca ¿No? Además Es correcto Este me gustó mucho Desde la otra vez Ok bueno Pues vamos a probar Después nos vamos con Este me parece muy interesante Este ¿Este tiene 50 entonces? Sí ¿O cuánto? Sí 50 También es de Durango ¿Verdad? No es de Chihuahua El que vamos a probar Es Coahuila Coahuila Pues también producimos vino En Coahuila ¿Tú eres de allá? No 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 Pero digo Producimos porque Estoy agarrando la botella Porque eres mexicano Otra vez Sí Claro Este tiene 48 grados Y este la taona Es con machete Y es otra variedad De Dacilirium Este Hubo un vaso que ¿Faltó? ¿Qué? No a ver No O sea Yo tengo el de hace rato Y este es el de ahorita Pero yo te di uno limpio Ok Está bien Sí Y ya está Este nariz Es muy diferente Totalmente Este es más herbal Mucho más herbal Sí Este tiene más notas Como de postre Como de dulce Literal ¿No? Y este sí Me da más tonalidades Del mezcal Exacto Dato curioso Ese día lo probamos así Los acompañamientos Las garnituras Con lo que puedas Estar picando ¿No? En el mezcal Se utiliza la La naranja En el caso del sotol Se recomienda jitomate Y tomate verde Rebanado delgadito Y le puedes poner Orégano arriba Aceite de oliva Y sal No, claro Sí, está bien Como tiene estas notas Vegetales Va muy bien Con el jitomate Y con el tomate verde La verdad que O sea Funciona muy bien Igual puedes agregar Ot tipos de sales Pero Pues se los recomiendo Que lo prueben así También jitomates O tomates deshidratados Y chocolate Funciona bien Yo prefiero Los El jitomate Pero natural No deshidratado Ok Sí, a mí Eso se me hace Una excentricidad Sí A mí no me gusta Sí Los deshidratados Y el tomate verde Es difícil El sabor Del tomate verde Para la gente Que no Quizá el tomatillo Quizá el pequeñito Ese sí es bueno Quizá Quizá Ese sí En boca Me gusta mucho Pues no sé Yo este Quizá con unos escamboles Lo recomendaría ¿Sabes? A mí me gusta más este Sí, a mí me gustó mucho Este es el que tiene Menor producción De los tres Pero ese La taona Este es a machete Con machete Bueno, no hay taona Mejor dicho La molienda La molienda Sí, porque Si no La taona Es la fiesta Es totalmente diferente Me gusta más este fiesta Sí Tiene más personalidad Tiene menos notas dulces Es un poquito más complejo Sí Se siente muy diferente A las bebidas tradicionales Correcto Los agaves Y lo que decías Yo por ejemplo Esto con un Ya me lo imagino Con un pedacito de De jitomate Con tantitas saladas Y ya con eso Con eso Guau Sí, súper, súper Muy bien Sí, puede ser Sí Puede ser Pues muy interesante También quitamos esa idea De que el sotol Es una bebida Como antes Se pensaba el mezcal Ruda Alcohólica Nada más Sin equilibrio Sin no Son tendencias Que va teniendo Vas a ver Así como no se tomaba tequila En todo el mundo Hay tequila En las mejores mesas Ahora mezcal Mezcal En todas las mesas Tenemos insumos Muy buena calidad Ahora te voy a decir Que los mezcares Vas a pasar lo mismo Con el sotol Alcanzan precios Exorbitantes En relación con el tequila Sí, claro El tequila subió Cuando algún presidente Se aficionó a determinada marca Y empezaron a hacer las botellas Estas famosas Exactamente Y los vasitos Que eran de una marca Alemana y francesa Y demás Austriaca y todo Y austriaca Y empezaron Y la vendedora del tequila Era ¿Recuerdas? Hoy es su cumpleaños Por cierto Ah Hoy es su cumpleaños Ah bueno Pues por eso me acuerdo Y este Y entonces pues Las botellas Que te costaban Tres mil pesos Claro Y hay Más caros Sí, sí Pero esa Ya sabes de cuánto se llama Este Eso Eso se Se pierde en el glamour En la banalidad Te vas por el El continente Y no por el contenido Exacto Y en el caso Del mezcal Bueno ya también Hay algunos mezcal Que empiezan a caer En esa banalidad Pero las botellas Como esta Que es totalmente La botella tradicional De cualquier mezcal De cualquier tequila De los de antes Sus precios Son muy Sí, claro O sea Los insumos Son baratos ¿No? Y llegar a la calidad De lo que te estás bebiendo Creo que es el tema Por supuesto Y lo agradeces Lo bebes Pues claro Sí Lo agradeces Pues si quieren saber los precios No, pero Y lamentablemente Vamos a ver de Chihuahua Lamentablemente Este tipo de bebidas Cuando ya se llegan A ser muy populares Es cuando alcanzan precios Claro Es cuando Efectivamente Sí, no La verdad es que A ver el de Chihuahua Fíjate que sí Hoy creo que me va A gustar más El de Culiacán ¿Qué? No, este es de Coahuila Coahuila Ah, de Coahuila Coahuila Sí, porque no Tú eres de Durango Este es Chihuahua Sí Este se supone Que es el original Por decirlo de alguna manera ¿No? Claro ¿Cómo dices tú? Este tiene 50 grados Exquisito Pero escasito ¿La ves Karen? Exquisito Pero escasito Este también Tiene buen aroma Muy diferente Sí, pero Pero fíjate que En aroma Es el más cerrado Tal vez Sí En aroma Prefiero los otros Sí, es que casi no tiene Que si no tiene nariz este Sabes que me da un poco Pero insisto Que mi nariz Hoy no está bien Pero Me huele a ocote A la resina del árbol A mezquite Que es como que Bueno, ok En el caso del Resina de mezquite Resina Sí, pero algo resinoso Exacto Pero te das cuenta Que ninguno de los tres Tiene tan marcada La nota de humo No Y que pasaron Por un horno Bacotierre Que es muy similar Al proceso del mezcal Sin tener esa nota Tan armada Porque la planta De alguna manera No absorbe tanto Las viñas Como tal No, yo no creo que sea eso Porque al final del camino La madera Que le pones en la cocción Será que le aporta La fuerza La impregnaría Quién sabe Qué sucederá Bueno, no No sé Lo voy a investigar Claro Sí, sería interesante Pero a mí me encanta Porque está Está muy fresco Y de las cosas No se siente Con el Coahuila Este uno Este dos Y el tercero Bien Pues yo la vez pasada Me quedé con Blanco No habías probado Este No Este no lo he probado Este hay algo que Me deja una notita Un poquito amarga Que no me gusta tanto Este se me hace muy equilibrado Muy con buena potencia Este De Coahuila Pero los tres Sí, sí Ahorita porque lo estamos comparando Sí, digo Pero es un Es un buen ejercicio Quizá Claro Comprar un kit De tres botellas Y hacer el experimento Y hacer el experimento De probarlo así Con los tomates O los hitomates Sí Pues Es el Sotol Yo los invito A que lo prueben A que Empecemos a consumir También está el Pox Y está La Bacanora Y todo Que viene todo esto Muy fuerte Y este Y está padre Porque Pues en lugar de Consumir Destilados carísimos Que ni sabemos Cómo se hacen realmente Y que Pertenecen a grupos Muy muy grandes Que pues ya es un tema industrial Lo que platicábamos En cambio aquí Pues estamos Consumiendo un buen producto Que regresando A lo que habíamos Platicado anteriormente Con el tema del vino No porque sea mexicano Hay que consumirlo ¿No? Pero si es mexicano Y aparte es de buena calidad Y aparte me hace bien No tiene un buen proceso ¿Qué pasa? Lo mismo pasa con los mezcales ¿No? El mezcal tiene agua y agave En este caso tiene Este Agua Y tiene Porque no se le agregan levaduras Nada Porque todo el proceso Oye Lo que sí Habría que privilegiar El consumo del Sotol mexicano Y no del Tejano Eso sí Ah claro Sí, claro Y fíjate otro factor Interesante Este tipo de productos Por ejemplo Tómenlo sin ningún problema Está certificado Está totalmente controlado Ni te deja ciego No te va a dejar ciego Ni si te hechan los pies Nada, nada, nada Ni te va a dar dolor de cabeza Fíjate Al contrario Fíjate Puede tenerte beneficios Sí, sí Son alcoholes sanos Son alcoholes sanos Tú te tomas una copa De este Sotol Y te ayuda A estimular el apetito Te trae Bueno Hasta la riuma Se te quita el nombre Con este tipo de alcohol Dame otro ¿Verdad? Oye A ver Este Comparando los precios De lo que Compramos de mezcales Y esto Y de tequilas El Sotol Es más o menos caro Que un mezcal Un poquito más caro Pero porque El volumen es Bueno Realmente O sea Un tequila Depende del tequila Porque tequilas Hay tequilas muy económicos Y hay tequilas unicales Lo que decíamos Hacer Pero gama media O sea Que el Sotol Está a los mismos precios Que un mezcal Por ejemplo Estos dos Están en 550 ¿La botella de 750? De 750 mililitros ¿Los dos? No, cada uno 550 mililitros Y este está en 680 la botella Porque se produce menos Porque la manera en que se produce Es todavía más compleja ¿Y eso es el precio de...? Ya, de precio de venta ¿Y el rincón del vino? Súmale 100 pesos más No, no es cierto No Tienes que restarle Un rincón del vino Hay que ver cuántos van a comprar Y les vamos a hacer un descuento especial Ah, mira, mira ¿Ya ves? El rincón del vino Tiene degustación siempre No, pero no degustación Sino para que te hable Y te diga Oiga, yo la vi en el rincón del vino ¿Qué les cuento? Pues el mismo precio Pero les regalamos Una cerveza artesanal O sea, nunca pierde No, no, no Te metió la cerveza Es Bueno Le regalamos una cerveza a personas Karen Yolín de Israel Oye, muy bien Pues digo, no se me hace caro No, está bien Está en promedio Te prometo Sí, la verdad Y tampoco creo que te vayas a acabar una botella en una noche Habrá quien lo haga Pero sí Sí, creo Creo que el consumo de este no será en la misma medida de un mezcal Que el mezcal normalmente te dan once y media o dos onzas El sotolio creo que no le pegas a dos onzas Sí No, sí Sí, claro Sobre todo ya Si tienes paladar, ¿no? Lo mismo pasa con el mezcal La gente cuando empieza a tomar mezcal Ay, no está fuertísimo, ¿no? Y el primer traguito Pero ya después del segundo, tercero También el paladar se aclimata Yo siempre pongo el mismo ejemplo El picante, ¿no? O sea, el alcohol o la intensidad Es como el picante O sea, hay quienes no soportan para nada, ¿no? Y van a pedir un pico de gallo Y hay quien busca el habanero más picante Pero porque ya tienen un paladar trabajado Y que, pues, fueron ejercitándolo, por así decirlo Lo mismo pasa con las bebidas alcohólicas Como el sotolio, el mezcal Es cuestión de que si tú ya tomas regularmente Pues el de 50 grados te va a encantar Pero si no, por eso viene esta tropicalización que platicamos Por eso, porque, pues, hay ahí una oportunidad En que, oh, ahora quieren mezcales Pero la gente regularmente Si le das un mezcal tradicional Le parece muy intenso Y se va con las cremitas de mezcal O con la coctelería Eso es lo que está mal Sí, eso es Eso es lo que está mal Exactamente A mí no es mi hit Pero, pero sí existe O sea, tú vas a cualquier pueblo mágico Y venden 50 mil cremas De el destilado que se hace más cerca Eso es una tontería Sí, claro, pero Los pueblos mágicos al final van a pagar muy caro Esta osadía Bueno, yo no digo nada Pueden probar el de Durango El de Chihuahua Y el de Coahuila Y decidan por cuál Pero créanme que de verdad Yo les recomiendo Tener una bebida a la mano Diferente a la que normalmente conocemos Ensayar, sí Demostrar que la cultura De las bebidas mexicanas Es más amplia que un tequila Exactamente Sí Sí Creo que por ahí va Muy bien Correcto Karen Yoli, muchas gracias Gracias a ustedes Un placer estar aquí Gracias a ustedes, hasta la próxima semana